Te quiero, te quiero aquí Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Ven y dímelo carcar, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor